Música Hola, bienvenidos a nuestro canal Aprende de mi sazón tapatío El día de hoy en este video les compartiremos una deliciosa receta para preparar pastel de chocolate Los ingredientes son 420 gramos de harina de todo uso, harina de trigo, 150 gramos de cocoa, 650 gramos de azúcar, 25 gramos de bicarbonato, 5 gramos de sal, 20 mililitros de vainilla, 450 mililitros de leche, 15 mililitros de vinagre y 390 mililitros de aceite vegetal, 4 huevos El primer paso es añadir el vinagre a la leche y mezclarlo De esta forma obtendremos un suero de leche casero o también pueden utilizar para dormir Ahora voy a tamizar los ingredientes secos o cernil como ustedes gusten llamarle y estoy comenzando por la harina En este momento voy a agregar el bicarbonato La sal Y por último también vamos a tamizar la cocoa Ahora con una palita voy a mezclar para incorporar unos con otros Y reservo En un tazón voy a agregar 4 huevos Como pueden observar son huevos grandes, no son huevos pequeños Para batirlos estoy utilizando un batidor de globo, lo estoy haciendo manual, esta receta no necesita de una batidora Batí hasta que los huevos cambiaran de color y consiguiera esta consistencia espumosa Agregue el suero de leche, volví a mezclar y ahora voy a estar agregando el extracto de vainilla Sigo mezclando y por último voy a agregar el aceite Y sigo mezclando En este momento ya voy a incorporar los ingredientes secos Lo voy a hacer en 3 partes Aquí pueden obtener otro acercamiento de la cámara para que puedan observar Hasta ahorita es más fácil mezclarlos Nuevamente agrego una segunda parte de la harina Y los ingredientes secos que había mezclado en el inicio Y seguimos con la palita de forma envolvente Agregaré el resto y seguiré mezclando Ahora voy a agregar el azúcar De igual forma lo voy a hacer en 3 partes Y me estoy ayudando de esta palita o miserable Para hacerlo de forma envolvente e incorporarlos todos Agrego una segunda parte Y continúo mezclando En este momento ya estoy agregando el resto del azúcar Y continúo el mismo procedimiento Para realizar esta receta no es necesario utilizar la batidora Queda perfectamente haciéndolo con el batidor globo de forma manual Y al final mezclamos con la ayuda de la palita Para hacerlo de forma envolvente Esta es la consistencia para realizar un delicioso pastel sabor chocolate Esta mezcla la voy a dividir en dos moldes de 23 cm de diámetro A los cuales les he colocado en el fondo Y en las paredes papel encerado Para que sea más fácil su desmoldado Los llevé al horno por 45 minutos Con una temperatura de 185 grados Es un pan muy rico Queda muy húmedo La miga es suave Y estoy segura de que si lo preparan Les va a encantar Uno de los panes lo corté a la mitad Y ahora lo voy a estar rellenando con esta crema de chocolate Y con la espátula lo voy esparciendo de un lado hacia otro Para que quede todo el relleno uniformemente Voy a colocar la otra capa de pan De igual forma le vuelvo a colocar relleno Les decía es relleno de crema de chocolate Y voy a terminar colocando la última capa de pan Aquí me cercioro de que quede acomodado Y ahora voy a retirar el papel encerado que coloqué Para que fuera más fácil el desmoldado Y evitar que se pegara en el fondo del molde La cobertura de este pastel Será de un betún que preparé en sabor chocolate Primero estoy colocando una capa muy ligera de betún Para atrapar todas esas migajas O moronas que suelta el pan Se ve goloso Esa vocecita que escucharon es de mi niño El más pequeñito Y al notar que la cámara se había desenfocado Pues me avisó Ahí estoy alisando el pastel Y desvaneciendo los bordes que sobresalen en la parte superior Lo hice con la espátula de afuera hacia el centro La duya que les acabamos de mostrar es la 1M Con ella voy a estar haciendo rosetones Coloqué dentro de la manga desechable Igual betún de chocolate Ya tenemos videos donde les hemos mostrado de forma detallada Como hacer rosetones Hice rosetones en la parte superior como borde Y ahora en el centro voy a estar Para evitar que se vaya a ir sobre los rosetones Quiero que quede totalmente en el centro Es un pastel muy delicioso Para todos aquellos que nos gusta el chocolate Pan de chocolate Relleno crema de chocolate Y un betún de chocolate Este pastel está delicioso Ustedes lo pueden rellenar como gusten Y la cobertura que quieran agregar Si quieren que les compartamos un video De como preparar la crema para el relleno Y la cobertura de betún Por favor déjenoslo en comentarios Ahora viene la parte favorita La más deliciosa Probar el pastel Vamos a comenzar por partirlo Espero que les haya gustado este video Si fue así denle like Suscríbanse y toquen la campanita Son vocecitas de mis niñas Y les están haciendo la acordea de invitación Para pertenecer a este canal Ahora sí ya voy a sacar aquí la rebanada Para que ustedes la puedan observar Así es como queda este delicioso pastel De verdad está exquisito Espero que se animen a prepararlo Y si es así que nos dejen su comentario ¿Qué les pareció? Aquí les vamos a acercar un poquito la toma Para que puedan observar La miga es muy suavecita Si les gustan nuestros videos Por favor apóyennos compartiendo En sus redes sociales Con amigos y familiares Para que llegue a más personas Y nuestra comunidad crezca Gracias por estar aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!